Por favor, el presidente Joe Biden, ayúdame en esta situación, porque los extraño mucho. Dos años han pasado desde que Gabriel se despidió de sus padres. Sería una separación por unos días, mientras sus visas de trabajo eran renovadas. Pero un retraso del trámite en la Embajada de Estados Unidos en Colombia los mantiene aún alejados. Estoy mandando este video para que me ayuden y a mi familia, que ya casi no lo he visto por dos años. Y los extraño mucho. Por favor, devuelvenme a mis padres. Aunque las visas fueron aprobadas en abril del 2019, no están estampadas en los pasaportes de los padres del menor, quienes permanecen en Bogotá a la espera de culminar el trámite. En todo momento actuamos bajo las leyes, siguiendo las instrucciones, sin ninguna mala intención. O sea, y nosotros lo que queremos es regresar legalmente, trabajar legalmente. Para ellos, lo más difícil ha sido perderse momentos familiares importantes. Tres cumpleaños, tres navidades, graduaciones, sans que viven, muchas fechas importantes. Durante este tiempo, el menor ha estado bajo el cuidado de sus abuelos y su hermano, quien ya es mayor de edad, solo espera que su mensaje sea escuchado. Muchos niños y familias están muy felices de escuchar que tú, el presidente, que estás reuniendo muchas familias. Organizaciones de apoyo a los migrantes venezolanos ya conocen del caso y están ayudando a agilizar el proceso. Y hacemos un llamado a los congresistas, a los senadores, que siempre están al lado de nosotros, los líderes sociales, para poder ayudar a la comunidad. Esta familia llegó en el 2014 a Estados Unidos. Los padres de Gabriel aseguran que desde entonces han cumplido con todos los requisitos de la ley para permanecer legales en este país. En Miami, Dorisera Alvarado. Gracias por ver el video.